Este es el desolador panorama que se puede ver en la esquina de Avenida Urmeneta y Arturo Prat, en pleno centro de Limache. Durante la noche de este jueves, un voraz incendio destruyó el histórico edificio, que albergaba librerías, tiendas, oficinas y almacenes de diversos productos de antaño. Un lugar tradicional para las compras de varias generaciones de limachinos. Lo que tuvimos anoche fue una pérdida total de un local comercial que está en una zona patrimonial y que junto a ese local comercial central, hay una serie de otros locales que están adosados y que forman parte de ese conjunto. Estamos hablando de un total de 20 locatarios o 20 locales comerciales que fueron afectados aproximadamente. Lo que nosotros estamos desarrollando ahora es justamente levantar toda la información, poder colocar toda esa información a disposición de los ministerios que tienen algún tipo de intervención o que puedan tener algún tipo de intervención, de manera de poder generar y agilizar las ayudas que el Estado pueda entregar. Producto de la voracidad del fuego, se consumieron cerca de 20 locales comerciales y oficinas, dejando a más de 50 personas sin trabajo. Una pérdida que impacta directamente al sector patrimonial del limache. Obviamente la pérdida de carácter patrimonial, ¿qué significa el incendio de este edificio? Hace muy poco hubo una declaratoria de zona típica. Bueno, ahora es donde a uno le gustaría ver que el Ministerio de la Cultura genere algún tipo de apoyo particular, porque aquí no se trata solo de tener un título nobiliario o algún título que te permita tener una característica especial. Uno esperaría que ante este tipo de situaciones el Estado también pueda prever el cómo poder recuperar un inmueble y cómo poder evitar que se pierdan las características de esta zona. El incendio comenzó alrededor de las 22 horas este jueves por la calle Prat. Al lugar acudieron compañías de bomberos de Quillota, Ormué, Quilpue, Villa Alemana y Viña del Mar, quienes lograron controlar el siniestro. Sin embargo, las llamas consumieron casi la totalidad del patrimonial inmueble, dejando solo escombros ya decenas de personas sin sus fuentes laborales. Y bueno, teníamos nuestra oficina acá y anoche supimos de esto, lamentablemente. Así que bueno, muy lamentable también por el dueño, una muy buena persona, en general los locatarios. Y bueno, el siniestro arrasó con todo, la verdad. Muy triste. En general este era un lugar muy tranquilo para trabajar, muy bueno, estratégico, porque está al lado del metro, entonces la verdad es que quizás eso es lo que más da pena. Y lo que te decía recién, pues si las cosas materiales se pueden recuperar, pero ahí hay unas cosas de mis hijas y eso es lo que uno siente más en general. Pero bueno, a Dios gracias estamos bien de manera personal y no podemos lamentar ninguna vida ni accidente. Así que eso para nosotros igual es bueno también decirlo. Hasta el momento se investiga dónde se inició el fuego. Existen varias hipótesis al respecto, sin embargo, nada ha sido confirmado aún. En el lugar, durante la mañana de este viernes, aún existían algunos puntos calientes, que continúan bajo el control de bomberos. No lo que vamos a tener ahí es probablemente lo que sucede en muchas zonas del país. Un edificio que se quema, que se siniestra, pero que finalmente termina siendo un elefante blanco, un punto negro, hubo una zona de conflicto dentro de una zona muy céntrica de la ciudad y que está a pocas cuadras de la estación. Por lo tanto, yo creo que este es un incendio que no solo genera pérdidas, sino que también genera muchos desafíos. Creo que hoy día el Estado tiene una oportunidad enorme de poder generar un modelo de reconstrucción que permita recuperar una zona patrimonial y que permita al mismo tiempo dotar de capacidades laborales de manera rápida y efectiva a las personas que lo han perdido. El edificio fue construido en 1872 y tenía 12 locales comerciales que eran tradicionales para los vecinos y vecinas de la zona. Entre ellos se encontraba el local El Ferrocarril, un almacén clásico que vendía homenajes, zapatería y más artículos. Un lugar entrañable que inspira nostalgia a los limachinos y una enorme pérdida para sus locatarios.